1, 2, 3... Juventud, elegancia y personalidad son los ingredientes utilizados por estos chicos para mostrarnos sus sentimientos más profundos y con su particular manera de entender la música, los cuales expresan en los conciertos desde sus inicios en el año 2000. Ellos se hacen llamar el secreto de Karnak y a pesar de su mencionada juventud, pueden presumir de llevar a sus espaldas una importante ascendencia profesional y musical, dejando a María Araujo, que durante tanto tiempo ha compartido este secreto, por motivos personales deja de formar parte de este proyecto. Ahora presentan a su nueva compañera, Nazaret Tebal, que a pesar de llevar muy poco tiempo ya forma parte del secreto. Presentan en repertorio parte de sus temas anteriores y el single que ahora mismo están grabando. Si queréis conocer mucho más acerca del secreto de Karnak, esta es vuestra oportunidad en repertorio. Hola, os voy a presentar a Jotero, que es el bajo. Por aquí tenemos al guitarra Alfredo, Juanjo los teclados y bueno, nos falta un miembro del grupo que acaba de ser papá, Roberto, y yo soy Nazaret y juntos somos el secreto de Karnak. Tiene tristeza hasta en los ojos, le maltrata a su dulce voz. Otra vez dudas de ver lo que a veces pasa. Otra vez su corazón, otra vez la oscuridad pintará sus noches, otra vez para olvidar. Escribe páginas en blanco queriendo ser lo que ya fue, hasta sus huesos gritan y lloran cuando la ven. Escribe páginas en blanco queriendo ser lo que ya fue, hasta sus huesos gritan y lloran cuando la ven. Otra vez la oscuridad pintará sus noches, otra vez para olvidar. Otra vez la oscuridad pintará sus noches, otra vez para olvidar. Otra vez la oscuridad pintará sus noches. Otra vez la oscuridad pintará sus noches, otra vez para olvidar. Si tarde o temprano te daría igual. Cerca, cerca de todos los cielos, vive su corazón, será por sus miedos. Es algo misterioso, algo por descubrir, que tarde o temprano te debo cabir. Buscaba sus noches, otra vez la oscuridad pintará sus noches, otra vez para olvidar. Cerca, cerca de todos los cielos, vive su corazón, será por sus miedos. Es algo misterioso, algo por descubrir, que tarde o temprano te debo cabir. Buscabas estrellas dispuestas a volar. Una luna redonda 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 La verdad es que somos un grupo que llevamos ya 10 años. Se dice pronto cuando tres energúmenos como nosotros, en los recreos del instituto se nos ocurrió montar un grupo. Dichosa la hora, pensarán algunos, otros decimos menos mal que lo hicimos. Y de eso ha sido 10 años y poco a poco, paso a paso, hemos llegado hasta aquí. Con nuestra música lo que intentamos es que la gente le llegue. Igual que uno cuando se sienta a componer una canción, lo que esperas es transmitir lo que tú has estado pensando en ese momento a otra persona. Nada más. Simplemente llegar a los corazones de cualquier persona. Así soy yo. No quiero pensar que no estás aquí, que mis ojos jamás te verán. Quiero abrazarte otra vez, pero no sé cómo lo haré. Aquel barco se llevó tu vida y mi corazón. Y la muerte allí te encontró y en el mar te dejó. Solo las olas saben como ya, y yo pregunto sin cesar. Ellas no me dicen dónde estás, solo quédate a buscar. Vuelvo a buscarte entre las olas del mar. Vuelvo a buscarte en los arrecifes de cura. En esa playa no encontré, pero no pierdo la razón. Sé que al final te encontraré, y en tus brazos caeré. Una sirena me contó cómo llegar hasta ti. Te abrazaría sin temor y volvería a vivir. Pero ese abrazo junto a ti hacia el mar me arrastró. Mejoro que moriré por ti, no hay ninguna razón. Vuelvo a buscarte entre las olas del mar. Y vuelvo a buscarte en los arrecifes de cura. 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 Al principio todos los comisos son complicados porque hay que dar nuevos giros a las canciones, tienes que hacer las tuyas, pero parece que llevamos toda la vida juntos y yo creo que lo que nos hace falta es rodaje, pero me encanta pasar tiempo con ellos, pero vamos, que no ha sido del todo muy difícil como se podría pensar. No mi lado a payaso, en tu peor actuación, no mi lado al olvido, No mi lado a payaso, sin pedir perdón, Sacudido como la hoja, que del árbol cayó, Sedutido por la tristeza, que aún queda en mi interior. ¿Qué será de mí el día que acabe? ¿Qué será de ti sin pedir perdón? ¿Qué será del tiempo que envabe? ¿Qué será de las heridas de mi amor? Anclado como un barco, en el muelle del adiós, Anclado como un barco, en el muelle del adiós, Anclado como un barco, en el muelle del adiós, Anclado como un barco, en el muelle del adiós, ¿Qué será de mi amor? Anclado como un barco Un barco, en el muelle del adiós, Anclado como un barco, en el muelle del adiós, Aclado como un barco, en el muelle del adiós, ¿Quién podrá confiarme en mi derrota? ¿Quién podrá friarme en mi derrota? Contarte un cuento ¿Quién podrá que no acabe como esfuerzo? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? La creación, el nuevo disco que sale más o menos para febrero o marzo, tenemos las esperanzas de que salga, es nuestro tercer disco y bueno que con Nazaret, gracias a ella hemos decidido hacer una pequeña vista atrás, coger temas antiguos que teníamos con la anterior cantante y meter algunos temas nuevos y ese va a ser nuestro pequeño regalito para toda la gente que nos lleva siguiendo desde hace tanto tiempo y nada, esperar que os guste, esperar que disfrutéis con nuestras canciones y que os guste tanto Nazaret como nos gusta a nosotros ¡Gracias! 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 Bueno, este tema de las influencias es un tanto peleagudo porque generalmente se tiende a etiquetar a los grupos, entonces cuando un grupo canta a una chica pues ya no voy a decir ni los nombres porque ya a todo el mundo le salen los nombres a los cuales nos parecemos. Pero yo pienso que es un error, ya que nosotros somos gente que escuchamos muchísima música y hay gente que diría ¿cómo podéis escuchar vosotros eso? Por ejemplo, yo me declaro y lo digo, yo soy una persona que me gusta mucho por ejemplo Camilo Sesto y diréis ¿qué pinta Camilo Sesto en un grupo de pop? O tras pasar a escuchar Camilo Sesto puede escuchar Iron Maiden o aquel señor puede escuchar otra cosa, es decir... Y la tonta de la copla soy yo. Así que las influencias son todo, pienso que el mundo de la música nos tiene que influenciar todo, desde Camilo Sesto a Iron Maiden a todo lo bueno tiene que dejar influencia ¿no? Entonces hablar de las influencias en un grupo así es un poco... Si no me ves... No te preocupes ahí estaré... Dónde tú estés, recuérdame. Es tan grande la vestidura del que cree que tiene en su puño la verdad. Es tan sorda la amarilla que en el sombre de la fuerza de la tempestad. Si no me ves, no te preocupes, ahí estaré. Dónde tú estés, recuérdame, recuérdame. Música Está viejo el corazón que no alcanzó a ver la realidad. Música 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 Bien, esto es algo por descubrir todavía, porque imagínate los conciertos que llevamos con Nazaret. No llevamos, de hecho, yo creo que es el segundo concierto que hacemos por aquí. Y bueno, nosotros ya nos conocemos desde hace muchos años. Jotero, Juanjo y yo nos conocemos desde hace 10 años. Entonces es como estar tocando con nuestros padres, ¿vale? Pero luego Robert, también que es el batería, pues lleva 7 años que llevara una cosa así, también es otro. Somos hermanos. Y ahora con Nazaret es lo que nos ha sorprendido también, que al llevar, ¿cuántos llevamos juntos? ¿Dos meses? Por ahí dos meses, tres. Es como si ya nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Nos encanta tomar cerveza, por ejemplo, a ir a un bar. Y yo disfruto, de verdad, que es algo que se nota, que se nota. Y creo que lo vamos a poder demostrar encima de un escenario. No voy a cantar tu gloria vanamente. Sangre que eres de la vida y de la muerte. No voy a cantar tu gloria vanamente. Voy a emborracharme de tus versos. Intentar acariciar las ramas de tu árbol. Mi viento sopla porque he sentido tu pesar moribundo. Si quiero cambiar mi mundo. Por tu mente sentir tu voz ante mi musa. Tu cuerpo, hombre, sangre, tu bella melancolía. Cuanto abriga la ropa de tu piel y tu corazón de sonrisa. De sonrisa. De sonrisa. Suena libertad navegando por tu cuerpo. Compañero del alma, compañero. Ya no hay pluma en el tintero. Para un poeta fuera de su tiempo. No hay carteles para los sueños. Ni escrituras sin versos. Mirables que deseen volar. Aún más lejos sentir tu musa ante mi musa. Tu cuerpo, hombre, sangre, tu bella melancolía. Cuanto abriga la ropa de tu piel y tu corazón de sonrisa. De sonrisa. Mi viento sopla porque he sentido tu pesar moribundo. Si quiero cambiar mi mundo. Por tu mente, por tu mente, por tu mente, por tu mente. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Bueno, principalmente ahora hablar del futuro es un poco todavía pronto. Pero lo que queremos hacer es sobre todo seguir trabajando. Sobre todo poder tocar mucho. Poder ir a muchos sitios. Que la gente nos conozca y poder llevar nuestra música y nuestro sentimiento a donde nos dejen. Ese debe ser nuestro futuro y nuestras intenciones. No nos podemos poner metas de querer llegar. No, porque se puede llegar o no. Nosotros lo que queremos es ir día a día, paso a paso. Ir concierto a concierto. Día de estudio a día de estudio. Y no ponernos metas, metas y metas que luego igual no podemos llegar a cumplir. Así que nosotros vamos a pensar en trabajar duro, ensayar mucho, hacer canciones buenas. Y poquito a poquito ir dando pedalada tras pedalada. Día de estudio. 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 En este callejón, aquí estoy, sentada tirando mis cartas Y es mi última jugada Pídeme tu deseo, el que se pueda cumplir Pídeme el silencio, que me asusta tanto a mí Y no me pidas el olvido, que no me deja escribir Tus promesas, tus caricias, a la hora de partir Aquí estoy, jugando mi última bala Aquí estoy, en este callejón Aquí estoy, sentada tirando mis cartas Y es mi última jugada Aquí estoy, jugando mi última bala Aquí estoy, en este callejón Aquí estoy, sentada tirando mis cartas Y es mi última jugada Aquí estoy, jugando mi última bala Aquí estoy, en este callejón Aquí estoy, sentada tirando mis cartas Y es mi última jugada Bueno, pues nos podéis escuchar en www.myspace.com El secreto de Carnac Y bueno, en la página web del secreto de Carnac www.elsecretodecarnac.com Pero vamos, también nos podéis encontrar en el Twenty En el Facebook, en Ercio, en, no sé Buscar en el Google, que estamos en todos los lados Y más sitios que vamos a estar Nos encanta la gente Nos encanta Bienvenido, amigo Alguien Aquí todo el mundo tiene su misión Unos perseguir, otros ser perseguidos Y tú me entras tanto alrededor Y tú me entras tanto alrededor He vivido tantas cosas He estudiado el poder Y que he encontrado, que he encontrado Paladas sin sentido He luchado sin patas He sobrevivido en Madrid He cercado tu mirada Y he escondido al sonreír Solo por ti Solo por ti la vida pasa Si puedo aguantar Brita mi cielo solo por ti Solo por ti la vida pasa Si puedo aguantar Brita mi cielo solo por ti He inventado tus miradas En días de soledad Me he jurado Me he jurado Me he jurado No volver a gritar Eres la noche Eres la noche en mis sueños Eres mi luna Eres mi cuerpo Es la cárcel de mi alma Queda todavía Queda todavía tus besos Solo por ti la vida pasa Solo por ti la vida pasa Si puedo aguantar Brita mi cielo solo por ti Solo por ti la vida pasa Si puedo aguantar Brita mi vida pasa Brita mi cielo solo por ti Bienvenido amigo a la razón Aquí todo el mundo tiene su misión Unos perseguir Otros ser perseguidos Y otros ser perseguidos Y tú mientras tanto alrededor Y tú mientras tanto alrededor Y tú mientras tanto alrededor Solo por ti la vida pasa Si puedo aguantar Brita mi cielo solo por ti Brita mi cielo solo por ti Solo por ti la vida pasa Si puedo aguantar Brita mi cielo solo por ti 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 Solo por ti